tengo una voluntad de paja sé lo que tengo que hacer pero no tengo fuerza para hacerlo para eso entonces está el ayuno la abstinencia la oración y la caridad para yo fortalecer mi voluntad porque el problema de nosotros en la voluntad ustedes creen que el borracho no sabe que tomar licor es pecado usted cree que él no llora y dice no quiero tomar más no quiero tomar más y porque vuelve a caer porque no tiene fuerza de voluntad lo mismo el drogadicto todos los pecados por fuerza de voluntad que nos falta y como ejercitamos la fuerza de voluntad sacrificio si usted y yo verdaderamente queremos vivir la cuaresma aquí está el ejercicio que debemos hacer escuchemos guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público el primer ejercicio espiritual que tenemos que hacer en este tiempo de cuaresma es el ejercicio de dar limosna de ayudar al pobre al necesitado pero aclara Jesús solo buscando que lo vea Dios y no que lo vea la gente hágalo con la conciencia convencida de que arriba hay un Dios que por abajo mira hágalo por obediencia a ese Dios voy a hacer una obra de caridad hacer bien sin mirar a quien y en este momento en que estás escuchando la palabra de Dios debe estar pensando que ejercicio de caridad voy a hacer a quien voy a ayudarle en esta cuarema me va a costar si y porque me cuesta es un ejercicio que fortalece el alma pero hazlo por un solo motivo por amor a Dios no se pregunte si le cuesta la madre Teresa de Calcuta decía que uno debe amar hasta que le duela hasta que duela precisamente cuando más cuesta es cuando más vale el Evangelio entonces nos dice hoy no podemos vivir la vida espiritual como Dios quiere y en este tiempo de cuarema que la iglesia nos coloca 40 días para luchar y poder vencer al diablo como lo hizo Cristo es necesario la limosna la caridad el segundo ejercicio y cuando ores no seas como los hipócritas el segundo ejercicio es la oración el primer ejercicio la caridad el segundo ejercicio la oración pero dice cuidado no sea como los hipócritas como oran los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ¿no se les parece a los evangélicos? que les gusta es orar en las calles para que la gente lo vea y un equipo de sonido a todo volumen para que la gente los escuche y gritan y hacen ruido y hacen bulla pensando que la oración es así eso dice así oran los hipócritas yo no estoy diciendo que a lo mejor ellos sean hipócritas estoy diciendo que están utilizando el método que según Jesús usan los hipócritas hacerlo en las calles hacerlo en las plazas para que la gente los vea para que la gente los oiga yo creo que los hermanos separados nunca leyeron esto nunca y si lo leyeron ¿por qué copian ese método de los hipócritas? así no es entonces ¿cómo debe ser según Jesús? más tú cuando ores entra en tu aposento ¿por qué los protestantes no hacen caso a eso? el orar entra en tu aposento aquí hay aquí hay un consejo de Jesús entra en tu aposento y cierra la puerta aquella persona que dice yo voy orando mientras voy yo trabajando yo no voy a encerrarme en el cuarto a hacer oración eso es perder tiempo yo no voy a encerrarme en el cuarto a orar allí una hora no, eso es perder tiempo yo yo rezo el rosario pero me gusta rezar el rosario cuando estoy haciendo las arepas o cuando estoy barriendo o cuando voy manejando o cuando voy voy trotando entonces voy rezando el rosario si usted logra hacer su oración como dice Jesús en su cuarto con la puerta cerrada que nadie ojalá se se cuenta después que salga de ahí ahí si haga usted todo el día rezo todo el rosario todo el día las veces que usted quiera diga la ejaculatoria que usted quiera pero después de haber obedecido al maestro estará sola en el cuarto con la puerta cerrada delante de Dios las personas queridos hermanos que se conforman con una oración fuera de su intimidad con Dios en el que hacer diario solamente ahí se queda con una oración superficial que no llega ni al techo las personas que oran en silencio en su cuarto ojalá que nadie le fastidie Dios aunque sea una hora mínimo esa persona ahí entró en una sintonía con Dios y esa sintonía y esa amistad con Dios esa conexión con Dios la puede cargar durante todo el día en lo que haga entonces si hizo oración en la mañana la señora cuando está haciendo las arepas puede continuar la oración haciendo una ejaculatoria yo te alabo señor oh Jesús ten misericordia de mí bendito sea Dios cualquier ejaculatoria o puede rezar el rosario si quiere mientras está haciendo las arepas si quiere repetir la oración pero primero debe haber una oración personal centrada con un día hablaba con un sacerdote y estábamos compartiendo entonces me dijo a mí me gusta como usted trabaja pero a mí no se me queda nada yo quisiera hacer igual pero a mí no se me queda nada será que me falta la oración o será que me falta pero yo leo la palabra también yo leí como es su oración me dijo yo en la mañana en la mañana usted sabe que uno en la mañana pues tiene que hacer ejercicio tiene que porque uno tiene que estar en condiciones físicas entonces yo en la mañana me agarro y me pongo a hacer ejercicio yo tengo una máquina de hacer ejercicio y me pongo a hacer ejercicio y ahí me pongo a rezar el rosario haciendo ejercicio y esa es mi oración que concentración una concentración muy grande le doy un secreto dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración si tu concentración es grande la oración pasa más arriba del techo y tiene una conexión directa con Dios si tu concentración es poca la oración no llega ni al techo porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad debe haber una conexión de mi espíritu para eso tengo que entrar dentro de mí con el espíritu de Dios para eso debe haber una concentración olvidándome de todo lo que está alrededor centrando únicamente la atención en Dios que no es una imagen por eso no tengo que tener una imagen de Dios en Dios que no es una idea por eso no debo tener una idea de Dios en Dios que no puede ser abarcado por mi mente que supera mi mente pero que me mira pero que me escucha pero que está ahí y yo consciente convencido ciento por ciento de su existencia y convencido ciento por ciento de que él me mira que él me escucha yo hablo con él pero no solamente hablo con él le escucho te imaginas tener un encuentro con una persona que ame mucho que quiera mucho y que esa persona al encontrarse contigo esa persona hable 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 y no le deje pronunciar siquiera una palabra hay que saber hablar y hay que saber escuchar cuando nosotros le hablamos a Dios perfecto pero después guardemos silencio para oírlo está mal en un diálogo que yo hable solo y no deje hablar al otro nosotros llegamos a hablarle a Dios y le hablamos y le hablamos y cuando le toca el turno a Dios cuando le toca a él hablarnos a nosotros nosotros salimos y nos vamos y lo dejamos con la palabra en la boca no es una falta de respeto claro que sí esa falta de respeto la estamos cometiendo siempre que vamos a la oración le hablamos y le hablamos pero no guardamos silencio para oírle porque Dios habla en el silencio con palabras que usted no puede identificar pero que el Espíritu Santo sí y que usted puede ir llenándose de ese Dios en el silencio y él va transformando su vida hoy la Biblia nos dice los ejercicios que tenemos que hacer tres ejercicios la caridad segundo la oración hermanos en este tiempo de cuarema hace el ejercicio de poner una hora al día para orar sí una hora dijo el Maestro aunque sea no han podido velar conmigo ni siquiera una hora póngala en la mañana a medida en la tarde en la noche a la hora que usted quiera pero póngala ahora y haz el ejercicio de velar para que se cumpla esa hora que no falle al comienzo es duro es un ejercicio al comienzo es duro claro que sí y por eso en este tiempo de cuarema tenemos que hacer sacrificio estos 40 días y si el sacrificio es hacer una hora de caridad el sacrificio es ponerme a orar y por qué no hacerlo de rodillas si puede por qué no mil veces mejor o postrado rostro en tierra también o sentado bien sentado con las manos sobre sus piernas abiertas pidiéndole a él o también de pie como usted quiera pero que lo lleve al recogimiento y le lleve a esa conexión con Dios y tercero el tercer ejercicio que él nos pone cuando ayunéis el ayuno el tercer ejercicio es muy importante es doblegar mi cuerpo los tres llevan a doblegarme a morir hacer una obra de caridad me muero a mi yo a mi ego dando lo que yo tengo orar muero a mi yo porque tengo que exigirme para hacer la voluntad de Dios para estar con él y el ayuno para aprender a dominar mi cuerpo porque para que el espíritu gobierne y no el cuerpo se necesita el ayuno necesitamos ayunar en este tiempo de cuarema la iglesia nos recomienda ojalá ayunar miércoles y viernes y si no el viernes pero hacer un ayuno el ayuno depende de como usted quiera puede ser un ayuno sencillo un ayuno sencillo usted desayuna bien usted almuerza bien pero cena un poquitico algo livianito un poquitico si usted se come un cuarto de lo que usted come un ayuno más fuertecito usted desayuna bien usted almuerza bien pero no cena pero usted quiere hacer un ejercicio más fuerte usted desayuna bien y almuerza la mitad de lo que debería almorzar y no cena y si quiere hacer un ayuno más fuerte desayuna bien no almuerza ni cena pero lo que no puede faltar es la comida de la mañana ahí no puede faltar debe comer en la mañana por eso se llama desayuno desayuno que significa prohibido ayunar porque esa comida es la que va a alimentar al cuerpo y no le va a permitir enfermarse el almuerzo no es desayuno prohibido ayunar el almuerzo no el almuerzo sí puede ayunar la cena también puede ayunar pero el único momento donde no puede ayunar se llama en la mañana que se llama desayuno dejo de ayunar dejo de ayunar porque si si ayuno en la mañana me puede pegar una gastritis o cualquier enfermedad que me daña el cuerpo entonces ese ejercicio hay que hacerlo me cuesta oh sí me cuesta pero tengo que hacerlo y le ofrezco a Dios ese sacrificio y deberíamos acostumbrarnos a hacerlo y durante el año deberíamos practicarlo al menos una vez al mes el ayuno hay otros ayunos que se pueden practicar por ejemplo usted se fue a trabajar y resulta que la mujer no llegó con la comida a la hora no se ponga bravo no se ponga a maldecir dígale al Señor te ofrezco este ayuno obligado pero se lo ofrezco y cuando llegue la mujer a llevarle la comida no le no le miente la madre dile gracias mi amor gracias gracias no reclame nada es un ayuno o usted va trabajando y a lo mejor va por el camino y se le dañó el carro y no puede comer a la hora ofrezca le dio eso o está en la escuela o está en el liceo donde sea y a lo mejor se alargó la clase y no llegó a la hora a la casa a la hora de comer ofrezca le al Señor ese ayuno obligado seamos capaces de ofrecerle a Dios ese ayuno ese también vale con tal y se lo ofrezca sin pelear sin insultar sin maldecir porque no la comida no estuvo a la hora o a veces la cocinera se tardó un poquito no se amarga en la vida ofrezca el desayuno al Señor en el tiempo de cuarema también la iglesia nos invita a lo que se llama unido al ayuno hay algo que se llama la abstinencia y la abstinencia es aguantarme de hacer algo que a mí me gusta pero yo me abstengo la abstinencia por ejemplo si usted tiene la opción de le gusta comer mucho pollo bueno ahorita en Venezuela está bravo para la abstinencia ¿no? porque ¿qué vamos a comer? pero a usted le gusta comer mucho pollo y usted dice voy a hacer abstinencia en vez de comer pollo como pescado como bavo ¿ah? come pavo no, pavo no ajá hace la abstinencia a mí no me gusta comer ensalada pero si me gusta comerme a lo mejor me gusta comerme un hueito frito pues en vez del hueito frito me como la ensalada hago una mortificación a mí no me gusta la sardina ah pero me sirvieron sardina me la como y le digo a Dios gracias Señor a mí no me gusta ¿qué? o me gusta tal cosa pues sirvieron a mí me gusta la pechuga una gallinita mamá mató una gallinita y sirvió para todos en la casa y a mí siempre me gusta la pechuga pues hoy digo la pechuga se la dejo a mi hermano o a mi hermana hoy me como las paticas sin que nadie sepa por qué hace una una abstinencia se abstiene a mí me gusta ver tal novela o tal programa de televisión hago abstinencia hoy no lo veo a mí me gusta a lo mejor pasar mucho tiempo en el celular hago la abstinencia hoy no lo voy a ver podemos hacer abstinencia de muchas cosas ofreciéndole a Dios a mí me gusta hablar mucho voy a hacer la abstinencia hoy voy a guardar silencio voy a hacer silencio hago abstinencia para ir dominando mi cuerpo de eso se trata es un ejercicio de dominio de sí mismo cuando yo comienzo a dominar mi cuerpo entonces tengo la opción a crecer espiritualmente a que el espíritu se imponga sobre la carne o que decía un santo a que el jinete mande sobre el caballo y no el caballo sobre el jinete quien manda el caballo o el jinete a veces manda el caballo cuando yo estaba pequeño mi hijo tenía un caballo que era tuerto pero los caballos tuertos son muy malos y me dijo vaya vaya y busca un plátano ahí está el tuerto a mí me gustaba mucho montar el caballo me monté en el caballo me fui mientras estaba el dueño del caballo ese caballo se portó excelente pero cuando el caballo ya notó que el dueño no estaba cerquita se puso grosero y yo haciéndome la de de jinete a obligarlo y le dim correazo duro latigazo duro y el caballo me tiró un muelas y me agarró el pantalón y me rompió el pantalón y yo dije está bien está bien está bien le solté la rienda y el caballo dio la vuelta y regresó para la casa y llegó y llegó a la casa y me dice ¿qué pasó? le dije no yo mejor ya pasé en caballo voy a pie y busco el platanito ¿quién manda? en tu vida ¿quién manda? ¿el caballo o el jinete? el caballo es la carne el cuerpo las cosas materiales las cosas humanas el jinete es el espíritu ¿quién manda? para eso es el tiempo de cuaresma Joel la primera lectura de hoy Joel capítulo 2 versículo 12 nos invita a lo que es la conversión ¿por qué hacemos ejercicio? porque queremos convertirnos ¿y qué significa convertirnos? reconocemos que hemos fallado contra Dios y yo quiero cambiar pero no tengo fuerzas tengo una memoria una inteligencia muy buena de oro pero tengo una voluntad de paja sé lo que tengo que hacer pero no tengo fuerza para hacerlo para eso entonces está el ayuno la abstinencia la oración y la caridad para yo fortalecer mi voluntad porque el problema de nosotros es la voluntad ¿ustedes creen que el borracho no sabe que tomar licor es pecado? ¿ustedes creen que él no llora y dice no quiero tomar más no quiero tomar más ¿y por qué vuelve a caer? porque no tiene fuerza de voluntad lo mismo el drogadicto todos los pecados por fuerza de voluntad que nos falta ¿y cómo ejercitamos la fuerza de voluntad? sacrificio ayuno abstinencia oración obra de caridad esto ayuda a que la persona vaya fortaleciendo el espíritu y pueda dominar al o todo